Por las fuertes lluvias y granizo que ha azotado el Valle del Mantaro, Bertone Chávez, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional Junín, en sesión de consejo presentó el Plan de Contingencia para el Próximo Invierno y la Propuesta de Defensa Ribereña del Río Ubiriqui. Quisiera sugerir a los alcaldes que se pongan a trabajar en temas de gestión de riesgos de desastres para no tener problemas con su población y brindar apoyo inmediatamente. De acuerdo a los diversos oficios emitidos a los municipios, distritos y provincias, tienen plazo hasta el 30 de octubre para entregar su Plan de Contingencia. Sin embargo, el plazo se ha extendido hasta el 30 de noviembre, puesto que hasta la fecha de solo 5 de 124 entidades cuentan con un plan para la gestión de riesgos de desastre. Nos están solicitando para la temporada de lluvias. Ciertamente los planes ya con anticipación han sido comunicados a los distritos y a las provincias para su elaboración. Se le ha dado un plazo y algunos municipios también están pidiendo la ampliación de plazo que sea hasta el 30 de noviembre como plazo, porque en primera instancia se había programado la entrega que sea el 30 de octubre como máximo de plazo. Sin embargo, hay autoridades que están solicitando que sea hasta el 30 de noviembre para tener ya los planes, consolidarlos, y a través de ello también debidamente aprobados, con su presupuesto, etc. Este plan nos va a ayudar a mitigar prácticamente cualquier incidente que tengamos en la jurisdicción. Y la intervención debe ser también de acuerdo a los niveles de competencia. En el primer nivel debe atenderlo el distrito, según el nivel de la provincia, y rebasado de ambas su capacidad de respuesta, interviene automáticamente el gobierno regional con todo el apoyo que sea necesario. Y en el cuarto nivel, ante una declaratoria de estado de emergencia, ahí interviene el gobierno central a través del INDECI. Los alcaldes pueden ser vacados en caso de que no presenten y aprueben el plan de contingencia, de acuerdo a la ley 3076-9, que ha sido promulgado ante el incumplimiento del riesgo de plan de desastre. Puede estar insistiendo, sino simplemente por normatividad les corresponde a ellos intervenir de manera rápida e inmediata. Ustedes comprenderán, a veces hemos, ciertamente hemos tenido granizadas extraordinarias, lo que han generado es colapso de inundación, principalmente fuerte granizada de gran magnitud, tanto en Huancán como en Cajas y otras localidades. Por ello es que nosotros hacemos un llamado a todos los alcaldes y ya presentar sus planes de contingencia y estar preparados para esta eventualidad. Hasta la fecha, los distritos de Huancán y Cajas no cuentan con el plan de contingencia, a pesar de los desastres de gran magnitud ocasionados por la naturaleza hace semanas atrás. Lluvias extraordinarias y granizadas, también ya hay ventos, pero que no han generado mayores consecuencias, salvo lo de Huancán, bueno, por una negligencia ya eso de infraestructura, que también los municipios, tanto provincial y distrital, han estado atendiendo de acuerdo a sus niveles de competencia, en el primer nivel y en el segundo nivel. Nosotros, a nivel de gobierno regional, en la competencia de intervención de nivel 3, todavía no nos han solicitado, por eso que no, hasta el momento todavía, en esta última temporada, no hemos tenido la ayuda que brindar, puesto que no ha habido el requerimiento correspondiente.